Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que comparto con ustedes siempre, con mis consejos, con mis secretos. Hoy hablemos de cómo conseguir esos socios que inviertan en ese proyecto, en esa idea, en eso que quieres concretar con éxito. Es muy sencillo. En una vela color amarilla que representa la comunicación y la decisión, vas a escribir tu nombre, fecha de nacimiento y debajo los nombres de esas personas que pueden invertir contigo. Luego la vas a rodear de pompones de claveles amarillos para que se decidan por ti y semillas de girasol para que tus ideas florezcan con éxito. Enciende la vela, deja que se consuma y recibirás el apoyo incondicional de esas personas. Si quieres más de mis consejos, ya sabes, ingresa a chateaconjossi.com. Gracias por ver el video. ¡Gracias!